Bueno, qué buen momento. Bueno, vamos a continuar o a reempezar como recomienza en cada momento este foro. La quiero invitar a la Secretaria Ejecutiva de CLACSO, a Karina Batiani, a que me acompañe aquí porque queremos compartir con ustedes una de las producciones que hemos realizado para este foro. Las producciones que hemos hecho y que ya están muchas de ellas circulando por las redes sociales expresan con el lenguaje audiovisual muchas de las cosas que a veces la narrativa académica no puede contar. Y nosotros hicimos con esta y con las anteriores y con otras que les iremos mostrando durante esta semana, producciones audiovisuales, contarles algunos de los momentos más significativos de las transformaciones que se vivieron en América Latina durante los últimos años. El mundo puede caber en algunas pocas historias y esta es una historia en la que caben muchas de las conquistas que hemos logrado en nuestros países con los gobiernos de izquierda que gobiernan y han gobernado América Latina en lo que hemos denominado, en este también video tan emocionante, la década ganada, por eso aquí un momento más de la década ganada que queremos compartir con ustedes. Nací dentro del campo, viví toda la vida dentro del campo y bueno, desde que me conozco he estado trabajando en el área rural ayudando a mis padres cuando chica y ahora acá en Punta de Maciel. Lo que pasa que a mí, te juro que recordar la parte de gurisa chica después de lo que viví, es dificilísimo. Trato de no acordarme de esa parte. La primera vez que se lauda la ley de ocho horas, estábamos ahí en la discrepancia que hacíamos, diez, doce horas, entonces yo cuando reclamé, automáticamente, sin decirme nada, llegaron tres camionetas, Goñi, Sarandí Grande, todas a sacarnos. Era un decreto de ley del año 78 donde decía que la policía puede reglamentar un desalojo rural. Entonces cuando vos ves esa impotencia de a dónde voy a ir sin cobrar ni un peso y todavía que te saque la propia policía, no, eso no puede pasar más. Y casi fueron como metas personales pensando en a cuántos les pasa lo mismo. Esas cosas son las que tenemos que sentarnos a hablar de igual a igual. Señor, su trabajador tiene derechos y obligaciones, ¿cómo no? Yo mis obligaciones las conozco toda la vida, pero es mi derecho. Pasaron cien años sin reconocer las ocho horas y tuvo que venir un gobierno de izquierda y lucharon mucho para poderlo concretar en el papel. Y concretar en el papel no significa necesariamente que esté concretado totalmente en la realidad y eso depende de los trabajadores organizados. Fue muy importante lo de Mujica porque se civilizó sobre muchas cosas que nosotros le hicimos ver. Nosotros le dijimos cosas que no eran cuentos y gran parte de él lo sabe y lo vivió. La calidad de vida en nosotros mejoró muchísimo como familia, ¿no? Hoy por hoy podés sentarte y no es una obligación hacer la hora extra. Si vos no querés hacerla, aunque la ganés, empezás a ganar en calidad de vida, en estar con tu familia. Entonces todas esas pequeñas cosas son las cosas que te gratifican de la ley. Porque no es solamente la plata, es el hecho de poder ver nuestros hijos crecer. Esta es María y este es Ebelio, su hijo. Y luego con ellos queremos homenajear a todas, a todos los trabajadores rurales de América Latina. A los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, ¡vive el MST! ¡Vive el MST! A los trabajadores que luchan por la defensa de la tierra en Colombia y por la paz. A los trabajadores que luchan contra los latifundios y por la distribución justa de la tierra en donde sea, en América Latina y en el mundo. A los trabajadores que luchan contra los latifundios y por la distribución justa de la tierra en donde sea, en América Latina y en el mundo. Que estaba participando del Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Pero ustedes se van a convencer que María es una intelectual cuando la escuchen hablar. Bueno, gracias. Gracias, Clapso, por habernos invitado. Pero gracias a todos ustedes por estar ahí y realmente enseñarnos. Porque nosotros vinimos a aprender muchas cosas de lo que estamos hablando por los pastillos con cada uno de ustedes. Entonces, gracias a ustedes. ¿Cómo se va a manejar? ¿Me siento? ¿Me paro? ¿Qué hago? No hay duda, ¿viste? Uno no sabe cómo se va a manejar. Pero, bueno, a ver. Yo la historia que tengo es la historia de vida. Nadie me ha regalado nada. Todo lo he luchado, como cada una de nosotras. Y realmente es una serie de anécdotas, ¿no? Yo llego al movimiento sindical por un montón de reivindicaciones que la veníamos planteando porque es tal cual. No puede ser que un desalojo que venía de la época de la dictadura, vos trabajabas y era el mismo policía el que venía y te notificaba que tenías que desocupar la casa. Te llevaban tus cosas porque así lo redactaba la ley hasta la carretera más próxima y ahí te la dejaban. Entonces, sin ni siquiera haber cobrado el despido. Entonces, era algo tan irracional pensar en eso. Y cuando nos tocó vivirlo, dijimos, no, esto tiene que cambiar, muchachos. Esto no puede ser así. Entonces, luchamos para un proceso de cambios y ahí descubrimos que realmente cuando asume Pepe había voluntad política, que no sabía lo que era esa palabra, pero la aprendí. Entonces, descubrí lo que era la voluntad política y el acompañamiento para hacer muchas cosas. Entre ellos, la ley de 8 horas. Hace 11 años, nosotros trabajábamos de sol a sol, como nuestros padres, como nuestros abuelos. Y siempre estaba el dicho en mi familia, cuando llegaba el verano, mamá decía, ahora el patrón se ríe. Y yo decía, pero ¿por qué se ríe? Porque tenemos que trabajar más. Y en el invierno, el patrón realmente llora porque nos tiene que pagar el sueldo y trabajamos menos horas. Esos vientos de cambio vinieron. Y vinieron a raíz de que desde 2005 cambiamos y tenemos una ley de 8 horas, tenemos una jornada laboral limitada, no canjeable, como hoy seguimos diciéndole aún hoy a los compañeros, no canjeable por un pedazo de carne, no canjeable por un poco de leche. Abramos los ojos a una realidad diferente y realidad que la hemos venido luchando desde hace bastante tiempo. Nosotros a veces somos ya personas relativamente grandes, pero por los que vienen. Gran parte de los jóvenes no se quieren ir del campo, pero quieren los medios para mejorar, para seguir en el campo. Y es nuestra obligación dárselo para que sigan ahí. Si no está la contradicción de decir, queremos que la gente permanezca en el campo. ¿Y qué haces para eso? Entonces, realmente para nosotros han sido un montón de hechos como el consejo de salario que los gobiernos de derecha lo habían levantado. Entonces no tenías cómo pelear tu salario. Porque no sabías, no veías quién era el que lo fijaba. Entonces tenemos un consejo de salario donde tenemos del otro lado técnico, recursos humanos, la mar en coche y de este otro lado de la mesa, la realidad es lo que decimos. La realidad es decir, tenemos que cambiar las cosas, muchachos. Queríamos esto, verles la cara y poder discutir. Yo no quería ver al abogado, al gerente de recursos humanos. Quiero verte para discutir de igual a igual. Siempre se nos dice en el campo, y lo tenemos grabado acá, somos una familia. Pero qué familia, donde hay hijos y entrenados. Una familia se protege, no cuando querés recortar al primero que echás es al trabajador, que es el que te produce la tierra. Eso no. Entonces esas cosas que hoy tenemos un seguro de desempleo extendido a 6 meses, son realmente las cosas que hemos podido cambiar. ¿Nos queda mucho por hacer? Sí, nos queda mucho por hacer. Pero realmente venimos caminando y los derechos que hemos adquirido, no queremos perderlos y redoblamos esfuerzos en las bases para tener el arte de escuchar a los trabajadores y de escucharnos entre nosotros mismos y de proponer cosas para irlas a cambiar. Yo no recuerdo en gobiernos mucho anteriores que un ministro te recibiera de igual a igual. Hoy por hoy lo tenemos, te hablen una puerta y podés discutir y podés proyectar cosas. Entonces realmente creo que avanzamos un montón y que en gran parte depende de nosotros de nosotros conservar esos derechos y ir por muchísimos más. Esto es una de las tantas conquistas de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Esta es una de las conquistas que marcan una historia que para nada ha terminado y que va a continuar multiplicando derechos, oportunidades, multiplicando bienestar y garantizando lo que durante tantos años se le ha negado a los trabajadores y las trabajadoras, se le ha negado a nuestros pueblos. Quiero despedir entonces a María Ebelio, despedirlos con un gran aplauso cariñoso de todos ustedes. Antes nos tenemos que tomar la foto al revés. Y bueno, me ha tocado durante todos estos días y gracias a Claxo durante los últimos seis años pasar momentos muy buenos y dando excelentes noticias, que en general con las cuales no tengo absolutamente nada que ver porque quien las organiza y las hace en realidad son otros. Pero también me toca dar algunas noticias que no son tan buenas. Pepe Mujica no va a venir hoy. Y no lo vamos a poder tener aquí, lo cual es una pena para todos nosotros. No sabemos muy bien qué decirles más que perdón, pero estamos seguros que lo que viene ahora, no sé si va a sustituir la presencia del Pepe aquí, pero sí será otro gran momento del Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Yo los dejo con Karina Batiani, la Secretaría Ejecutiva de Claxo, que va a coordinar la sesión que viene. Una sesión que no estaba originariamente planificada, pero que bueno, con seguridad les va a encantar. Gracias. Bueno, efectivamente vamos a dar inicio al panel de los desafíos de la democracia. Para eso vamos a invitar a los tres colegas que integran el panel. Por favor, pasen, así los presento. Ignacio Ramonet. Gracias. Ahora que estamos todos y todas, vamos a dar inicio entonces al panel desafío de la democracia. El desafío también va a ser para los panelistas, porque lo que les hemos pedido es que nos hablen de los tres principales desafíos para las democracias, pero en seis minutos cada uno, es decir, a dos minutos más o menos por desafío. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Ignacio Ramonet, conocido por todos ustedes, fue director de Le Monde Diplomatique en Francia. Ignacio, seis minutos para ti. Bueno, buenas tardes. ¿Cuáles son los tres principales desafíos de la democracia hoy? Primero desafío, la democracia debe defenderse ella misma. Uno de los grandes peligros de la democracia hoy es que la democracia no tiene o está perdiendo su credibilidad. Cuando se ve lo que acaba de ocurrir en Brasil, o lo que ocurrió en Argentina, o lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que pasó en Italia hace poco, lo que está pasando en algunos países europeos, donde los ciudadanos, donde los ciudadanos, finalmente, no creen en la democracia y prefieren votar, ya sea porque sinceramente lo piensan, ya sea porque han sido manipulados, pero prefieren votar por personalidades que se caracterizan por no ser democráticas. Nos damos cuenta de que la democracia hoy en sí mismo está en peligro. La democracia, muchas, sobre todo las nuevas generaciones, no creen en ella. Muchos dirigentes políticos se tomaron la democracia con demasiada superficialidad y el resultado es que hay hoy día un abandono del entusiasmo en favor de la democracia. En muchos países, cuando se hacen encuestas hoy día en torno a saber si tal persona estaría dispuesta a defender la democracia por encima de cualquier sistema político, la gente, mayoritariamente entre los jóvenes, contesta que no, que lo más importante es ese sistema político, primero, ¿qué haría por mí? Si el sistema político me garantiza empleo, si el sistema político me garantiza seguridad, si el sistema político me garantiza una serie de ventajas que yo considero que necesito en el ámbito moral, ciudadano, entonces prefiero ese sistema, aunque no sea democrático, que el sistema democrático. Luego, primer desafío, la democracia debe defenderse a sí misma. Segundo desafío de la democracia, hoy la democracia tiene que estar al servicio de proyectos que van más allá del proyecto nacional, van más allá del proyecto, digamos, que supone la defensa de los intereses en el interior de un territorio, porque el principal desafío que conoce el mundo es el desafío del cambio climático. Y, por consiguiente, la democracia hoy debe plantearse la necesidad de articularse con la mayoría de los países del mundo, como lo vamos a ver dentro de unas semanas en Katowice, en Polonia, donde está la conferencia del clima número 24, la COP24, para tomar las medidas que sean necesarias para combatir el cambio climático, porque el cambio climático nos amenaza a todos, amenaza a la humanidad y, por consiguiente, amenaza a los argentinos en tanto que argentinos, a los brasileños en tanto que brasileños, a los europeos en tanto que europeos. La democracia debe no sólo plantearse problemas indispensables nacionales, sino también extranacionales y, en este caso, planetarios. Tercer objetivo de la democracia, en mi opinión, entre las urgencias de la democracia, está en enfrentar los cambios que hoy introducen lo que llamamos las nuevas tecnologías. Es evidente que la llegada de las nanotecnologías, la llegada del big data, las transformaciones que se están produciendo en el campo de la comunicación. Repito, Bolsonaro ganó manipulando WhatsApp, Trump ganó manipulando Facebook. Entonces, hoy nosotros somos cobayas de una serie de experimentos que se hacen a través de las nuevas tecnologías que acaban por convencernos de hacer lo que no queremos hacer. Y entonces, precisamente, este tipo de relación con las tecnologías nuevas, los cambios que se están produciendo en el ámbito del trabajo, en el ámbito financiero, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la comunicación, la democracia tiene que enfrentarlos. Ya no se puede ser pasivo ante el cambio tecnológico, diciendo, bueno, hay naciones que están para eso, Estados Unidos, Japón, Alemania. No, cualquier país debe integrarse en el proyecto de las nuevas tecnologías y, en particular, de apoderarse de los nuevos instrumentos de comunicación para imponer su propio sistema de defensa frente a estos ciberataques de los que somos objetivos y víctimas. En estos tres objetivos pasa, en mi opinión, pasa por estos tres objetivos, pasa la salvación de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Fantástico los tres objetivos que nos planteaste y, además, quedó un minuto a tu favor. Así que seguimos adelante ahora con Carol Proner, secretaria internacional de Juristas por la Democracia de Brasil. Carol. Gracias, Karina. Un placer estar acá, escuchar a Ramoné, a todas las personas. Tengo el desafío de seis minutos para hablar desde el punto de vista jurídico. Lo voy a intentar. Había hecho seis puntos, pero creo que se puede resumir en tres. La guerra jurídica que vivimos en América Latina. Creo que para reemplazar la democracia, recuperar la democracia, lo primero es percibir que desde las transiciones en América Latina, en particular en Brasil, hemos permitido que el sistema de justicia haya funcionado apartado de las democracias y apartado del control popular. La primera lesión, que es una dura lesión para nosotros, es confiar en el sistema de justicia independiente, en las indicaciones de jueces, en la autonomía del Ministerio Público, de la Fiscalía, en los autosalarios y las determinaciones autónomas que han generado un sistema de justicia de las élites con falta total de control democrático y de control popular. Entonces, esa oportunidad que el sistema produce como consecuencia es la capacidad de aprovechar de esta nuestra debilidad, de confiar en la abstracción del sistema jurídico para entrenar agentes del sistema de justicia o bien entrenando directamente en escuelas internacionales o bien indirectamente por un sistema de élites, de corporaciones y de ideología de derechos. Esa es la primera lesión que duramente pasamos a aprender en el sistema brasileño, sobre todo. La segunda lesión es que hemos subestimado la capacidad del poder de apropiarse de nuestros discursos en contra de nosotros mismos. La corrupción sistémica en América Latina, en el sistema de justicia, es considerada en términos simbólicos en contra de nosotros mismos como un mal que corrosiona las democracias. Pero no es un mal provocado de forma sistémica, sino un mal del progresismo, un mal de las izquierdas, un mal del populismo de izquierdas. Entonces, quieren crear una situación simbólica de que la corrupción, analógicamente, igual que el terrorismo, igual que los crímenes internacionales, producen las quiebras democráticas. Crímenes que lesan las democracias y la propia humanidad, como si fuera un crimen de lesa humanidad. Entonces, nos han robado el discurso, el discurso de los crímenes de guerra, el discurso de los crímenes más graves para apropiarse y atacarnos con este discurso de que los que cometen la corrupción son las izquierdas y el progresismo latinoamericano. Y hemos subestimado también las teorías de la conspiración. El lawfare es parte de la guerra híbrida, es una parte central, es una parte fundamental, pero es parte de un sistema que ataca geopolíticamente, que ataca geoeconómicamente. Es un lawfare neoliberal, no es solo un lawfare jurídico. Y por fin, tenemos que comprender que la guerra híbrida, que la guerra jurídica es espantosamente y dramáticamente asimétrica en los medios y en los métodos de combate. En cuanto nosotros en los países estamos defendiendo nuestros líderes, nuestros movimientos sociales, nuestros derechos con la legislación nacional, con la Constitución, con el Código Penal, con la presunción de inocencia, con las garantías legales, ellos nos están atacando con ese simbolismo transnacional, con la universalidad de los discursos de terrorismo, de la corrupción transnacional, de las organizaciones criminales, y nos quieren transformar en criminales contra la humanidad, contra las democracias. Entonces, el arsenal jurídico es bastante desigual, es bastante distinto. El juego es implacable porque ellos controlan el sistema de justicia de los estados, pero las armas no son el derecho nacional, no son nuestras constituciones, sino que son legislación, un gran simbolismo que va más allá de las naciones y que tiene todo que ver con las guerras híbridas. Por fin, hay optimismo en ese sentido, bastante implacable jurídicamente, recobrando un poco lo que decía García Linera a poco, si vamos a un largo repliegue del progresismo o si tenemos una expectativa de reemplazar la democracia, tomar el poder y hacer una reforma del poder judicial. Yo creo que es verdad que sí, estamos en una repetición y ellos van en modelos muy fosilizados y contradictorios, enfermizos, pero hay una novedad que nos ayuda mucho. En ese capitalismo que ríe de sí mismo, ese capitalismo cínico que dice la verdad, tenemos una gran ventaja porque ellos, incluso en el sistema de justicia, no enmascaran, no esconden sus reales objetivos. Si en la década de 80 había una hipocresía, o sea, decía una cosa pero mascaraba lo que quería decir, ahora no se enmascara más nada, están cínicos, lo están afirmando con todas las letras, con todas las palabras lo que quieren hacer. Y esa es una gran verdad, una gran ventaja, porque las verdades nuestras son mejores que las verdades de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias Carol, también te ajustaste al tiempo perfectamente. Le damos ahora la palabra a Jussi Pazkasvita, profesor e investigador de la Universidad de Helsinki de Finlandia. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias y un gran placer para un finlandés, ver tanto claxoístas o claxistas en la primavera de Buenos Aires, viniendo justo del invierno de Finlandia, que empieza a ser un poco más duro, pero aquí es duro también el calor. Entonces, estoy muy agradecido por poder venir a sudar un poco, no solamente en la sauna, en Finlandia. Pero al punto y al desafío que hemos tenido aquí es, yo traté de pensar cuando me dijeron la tarea tres puntos, que el contexto y enfoque define bastante. Porque si hablo de desafíos de democracia en China, en Yemen, en Finlandia, en Argentina, Estados Unidos, Ghana, Congo, etc. Estamos hablando totalmente de diferentes aspectos. ¿Qué es el desafío de democracia en China, o en Argentina, o en Finlandia, donde tenemos más o menos bien las cosas, a pesar de muchos desafíos? Eso sería como introducir a mis puntos. Entonces, traté de buscar algunos puntos que podrían ser elementales, o por lo menos lo que podría defender aquí, si debatimos. El primero, yo creo que es miedo, es el desafío en las grandes masas de la gente, en todas partes del mundo, miedo que causa xenofobia, inseguridad, problemas y búsquedas de algo que no sabemos, que viene de escasez de recursos naturales, energía, etc., flujos de migraciones, y la gente está con miedo, algo está pasando, y nos buscamos disciplina, orden y progreso, en el sentido que necesitamos ahorita otro tipo de fenómenos que democracia, que es una forma muy joven. Este sería mi primer punto, y voy a venir a eso un poco en el final. El segundo es que todo este miedo causa algo nuevo que quizás no entendemos. Si pensamos que la época moderna, la modernidad de democracia, tenemos apenas 200 años, la época moderna en el desarrollo democrático, con algunos lugares con éxito, con cierto no tanto, pero digamos que si un historiador está escribiendo este momento que vivimos con internet, justo con los aspectos que mencionó Ignacio, medios de comunicación, YouTube, Netflix, etc., entonces usted podría decir que vivimos este momento de modernidad que al principio es el siglo XIX, donde nuestros conceptos están cambiando en formato de Reinhard Koselleck, un historiador alemán, que significa cómo está describiendo, cómo los conceptos cambian sin que no lo podamos entender al momento. Entonces quizás la pluralidad del tiempo y la comunidad política en este sentido del mundo de plurales, en el sentido de Benedict Anderson, que la comunidad política imaginada de cierta forma, cómo se está formando en la actualidad, donde el flujo de información es tan fuerte que, si vivíamos este hace 20 años y ahorita con los celulares, lo entienden quizás. Y todo esto, el problema para la democracia está que estos medios de comunicación están en las manos de compañías y muchas veces mencionados, Amazon, YouTube, Netflix, Twitter, que sea, o como en Brasil el WhatsApp. Y el problema es que quiénes son dueños de estos medios de comunicación en este momento. Por ejemplo, China responde con control, pero ellos son dueños de cierta forma en su sistema. Europa define con control también, pero no tienen. Amazon, Google, etcétera, no funcionan ahí. El control está totalmente en manos de algoritmos y de gente de que son codificadores. Entonces, codificadores son la democracia actual. Y ahí tenemos una gran cosa que quizás no entendemos, este cambio, para mí es un gran desafío a la democracia. El último punto, podría llamarlo casi como fascismo y el miedo de fascismo, aunque el historiador de ideas quizás no lo usaría tan fácilmente. Pero si pensamos en, por ejemplo, la derecha tradicional, social cristiano, o derecha con valores liberales, que muchas veces se ha reunido en ciertos movimientos de izquierda de masas para juntar gobiernos en varios lugares, pero parece que en este momento quizás, si este grupo liberal, social cristiano, etcétera, se empieza a unirse con este tipo de nuevos movimientos de populismo de derecha, como AFD en Alemania o Finlandia, los Truffins, o en Suecia, los suecos demócratas, etcétera. Entonces, este es un gran problema donde nosotros quizás estamos viviendo, quizás con qué se une este grupo, porque esto va a definir mucho a qué tipo de desarrollo nuestra democracia va a tener. Los viejos respuestas no sirven, tenemos que realmente buscar nuevos en este momento. Gracias. 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 Gracias.